¡Suscríbete al canal! María, tú estás bien, cojonuda, no me ves, extraordinaria. ¿Has ido al psicólogo? Sí, bueno, no. Es una prostituta que es una bellísima persona. Hombre, a ver, pues un poco sí que la has liado. ¡Ah! ¡La policía! ¡Que nos han pillado! Tú me ayudarías a hacer algo muy gordo. ¿Cómo de gordo? No me pidas eso, no puedo hacerlo. Vamos a crear el caos. Mucha money, money, money. ¿Quién va a creer a una señora de 80 años? ¿Me apunta por una pistola? ¿80 años, dice? ¡Y boom! ¡Vamos, rena! ¡Arranca, guapo! ¿Vamos a jugar o vais a seguir mirándome con un pasmarote? Jugamos. Jugamos.